Pues la Universidad del Tolima invita a todos los profesionales con posgrado que deseen hacer parte de esta universidad al concurso público de méritos que en este momento se encuentra abierto para participar con más de 30 plazas que tenemos abiertas en todas las áreas del conocimiento para ser docentes de planta de la universidad de tiempo completo y de medio tiempo. En la página de la universidad encontramos toda la información correspondiente a la convocatoria, ahí cuando ustedes ingresen convocatorias docentes de planta 2023 van a encontrar documentos de interés como son los acuerdos de reglamentación de las convocatorias, van a encontrar el calendario que actualmente se encuentra vigente ofertando justamente estas 35 plazas para que ustedes conozcan que la fecha límite por ejemplo para la entrega de las hojas de vida es hasta el 8 de febrero. Muy importante, es la primera vez que la Universidad del Tolima recibe todas sus hojas de vida de manera virtual, no estamos recibiendo hojas de vida física ni por correo electrónico, es la primera vez año 2023 donde todo lo van a hacer a través de la plataforma, así como hacemos los demás procesos de inscripción, de matrícula, vamos a hacer el proceso de inscripción al concurso público de méritos a través de la plataforma, vamos a subir todos los documentos necesarios que nos solicitan a través de los términos de referencia de la convocatoria que también están publicados en la página, entonces bienvenidos, cordialmente invitados para que hagan parte de este proceso. La fecha límite para la recepción de la hoja de vida a través de la plataforma recuérdenlo muy bien, es el 8 de febrero del año 2023. Luego de que el profesor o el aspirante hace su postulación a través de la plataforma habrá una comisión evaluadora de expertos que revisará el cumplimiento del perfil de los profesores, tendrá que salir de ahí la publicación de un listado que se encuentra previsto en el calendario, en ese listado saldrán todos aquellos profesionales que desean hacer parte de este proceso y dan a una segunda fase que será todo el proceso de las pruebas de conocimientos, habrán pruebas de conocimientos académicas, pedagógicas, de comportamientos, de idiomas de acuerdo al requerimiento del perfil. Y finalmente tendremos un último listado que será el listado de elegibles o ganadores que llamamos para luego ser nombrados y llamados a ser parte de esta gran universidad. Importante los requisitos para la presentación del perfil, es muy importante verificar cuál es el perfil, cuál es el título de pregrado que me exigen, especialmente el título de posgrado, recordemos que la universidad requiere por lo menos con títulos de posgrado y con experiencias mínimas. Entonces verificamos el perfil, el pregrado que nos exigen, los posgrados, maestrías o doctorados y la experiencia que nos requiere el perfil. Si nosotros vemos que efectivamente cumplimos con esos requisitos mínimos, por favor apliquen a la convocatoria del concurso público de méritos. ¡Gracias! ¡Gracias!